No hay antes ni después No hay relojes ni plazos solo hoy Vivir así, sin titubear Cada instante un encanto especial Las huellas del tiempo en la piel Tejiendo historias que nos hacen crecer Que el mundo es como es Lo más hermoso es lo que nunca ves Haz lo que tienes y es lo que das Lo más simple es lo que vale más El sol siempre saldrá Y la luna sigue enamorándonos e inventando pasiones con su luz Entrégate a sentir, hay que atreverse a incluir Sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir Ven abre tu corazón Y embarcate en otra aventura de amor Y mira muy dentro de ti Rescata la esperanza en donde por Dios Nos da la esencia de existir Entrégate a sentir, hay que atreverse a instruir Sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir Y nada podrá detener La luna de la vida te hace volver Volver a nacer Volver a crecer Volver a creer Volver a creer Volver a creer Volver a creer